y gracias compañeras y compañeros de hable como habla televisión digital la vida de verano en el río se secapa aquí estoy en esta bonita posa la posa de las trancas le llaman acá como está usted señor gracias a dios la está pasando bien pues excelente excelente verdad y así es bañando ya ya llevamos de regreso también qué tal es el agua riquísima deliciosa de dónde viene de san pedro sula usted viene desde san pedro sula a pasar la bien a santa bárbara así es como siempre con toda su familia con toda aquí ya van adelante la familia y qué tal el agua pues bien gracias a dios si les quita bueno que bien yo le voy a mandar un saludo a su familia a través de hs h a san pedro sula si está bien ahí se le manda saludos a todos ellos allá en san pedro sí para que pasen bien allá también que venga a bañar este río que que venga a bañar a este río aquí a aguas aseadas a calidad calidad de agua muchas gracias su nombre 2.000 gracias don osmín de san pedro sula vamos a hacer un recorrido rápido aquí en la pose de las trancas le llaman aquí más arriba está la poza de la nombres también hay una poza que le llaman la poza de el paso del negro así le llaman este es el río se secapa que debo decir las últimas lluvias que cayeron pues se hicieron de que naciera más agua y que hay bastante agua acá aquí tengo un amigo que también anda aquí como está mi hermano como 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 le está pasando en este verano porque hay agua bastante hay agua bastante verdad el río pero hay poca o sea que las últimas lluvias hicieron de que este río echar agua y se profundizó el agua también hay bastante afluencia de personas se mira bastante gente ya en esta semana santa es acerca se acerca muchas gracias mi hermano saludos bendiciones vamos a continuar acá veo allá una señora que está haciendo comida no sé si es que va a vender comida carnita asada o es que la tiene para su su familia vamos a bajar por acá aquí en las riberas del río se secapa señora cómo está esa esa carne es para la venta o la utiliza para su familia cómo está usted no es para nosotros para la familia de nosotros es para el consumo de la familia sí de calidad cómo ve el ambiente de verano aquí en el río se escapa bueno muy bonito porque ahora está bien arreglado aquí para poder bañar más tranquilo hay bastantes posas hondas un jueves o si no sé porque para arriba no he ido solo he visto esta de acá pero está de mira azul y también si está bien bonita está acá ok qué interesante mire esta es la vida de verano en santa barra mire esta niña comiéndose un pedacito de pollo que es rico a una muchacha que viene remojada ya bañó cómo está el agua cómo está la fría está mojada el agua de dónde es del final del final pero vivo aquí en mi santa bárbara viene desde teucigalpa y vive en santa bárbara y está como le está pasando bien bueno televidentes de hable como habla televisión digital esto es lo que está pasando aquí en el río se escapa donde muchas personas vienen a bañar a distintas posas voy a repetir los nombres de las posas la posa del paso el negro la posa de las trancas aquí donde estamos más arriba está la posa de los nombres la posa de la sirena y muchas posas aquí quiero decirle que este río se se compone de tres ríos río chiquito río helado y río se escapa junto a jorland david para hable como habla les informó en el taller muñoz